Choo Choo TV Cuentacuentos A Chico le encantaban los helados Mmm ¡Chocolate, vainilla y fresa! Estos tres sabores son mis favoritos ¿Puedo pedir uno de cada uno? No, Chico Al día siguiente, la profesora de Chico dio un comunicado Tenemos un viaje a la playa para este fin de semana Todos los que quieran ir al viaje Deberán levantar la mano Yo voy, señorita Dorothy Chico estaba muy emocionada por el viaje Nos divertiremos mucho en la playa, Chuchu Esa tarde, Chico vio a su madre meter una caja de helado al refrigerador ¡Palitas! ¡Ah! Mami, ¿crees que pueda tomar una? No, Chico No puedes pedir helado todos los días Si comes demasiado, te puedes enfermar Cuando la madre de Chico salió de la cocina Chico decidió hacer algo muy malo ¿Quieren una? Al día siguiente, Chico tomó otro helado cuando nadie lo observaba Y al día siguiente Se comió más Al fin, llegó el día del viaje a la playa Despierta, Chico Me duele el estómago No es divertido Chico se sintió muy mal Pero hoy es el viaje de la escuela a la playa, mamá Chico, lo siento Pero tendrás que quedarte en casa Chico se perdió el viaje a la playa No entiendo qué fue lo que hizo que te enfermaras, Chico Mami, comí un poco de paletas que estaban en el refrigerador La verdad, me comía más de una todos los días Oh, Chico Te dije que no debías hacerlo Eso fue lo que te hizo sentir mal Esto te ayudará a sentirte mejor Pero por favor, recuerda no desobedecer Y no comer demasiado de algo Especialmente cuando te digo que no lo hagas Al día siguiente, Chico se sentía mucho mejor Hola, mami La madre de Chico salió con los niños a pasear Planeó una sorpresa para Chico Hola, Chico ¡Chico, Chico, 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 Ch Pasó de maravilla en la playa ese día. Además, cumplió la promesa que le había hecho a su mami. Y no volvió a ser glotona de nuevo. ¡Hola! Soy Chuchu y me encanta la escuela. Porque hacemos actividades divertidas todos los días. Estoy segura de que hoy va a ser otro gran día en la escuela. Quédense conmigo y observen que hacemos cosas emocionantes. Además, hoy cantaremos una de nuestras canciones favoritas. ¡Estoy muy emocionada por nuestra clase de Dibuja la Naturaleza con Miss Dorothy! ¡Sí! ¡Yo también lo estoy! ¡Yupi! ¡Estoy muy emocionado por la clase de lectura! ¿Qué es lo que te emociona ser el día de hoy, Cuzzly? ¡Ja! Bueno, a mí me emociona ser el mejor niño de la clase. ¡Como siempre! ¡Ay, Cuzzly! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Tenemos un invitado! ¡Vengan a ver! ¡Chacha descubrió una linda arañita! ¡Sí! ¡Esta arañita es mi amiga! ¡Guau! ¡La arañita se ve que es muy decidida! ¡No se rinde! ¿Y saben qué? La amiguita de Chacha Arañita me recuerda a una de nuestras canciones favoritas. ¡Itsi Bitsi Araña! ¿La cantamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Itsi Bitsi Araña subió por el desagüe! ¡Vino la lluvia y se la llevó! ¡Al salir el sol ya se secó la lluvia! ¡Etsi Bitsi Araña se volvió a subir! ¡Etsi Bitsi Araña se volvió a subir! ¡Eso fue divertido! ¡Es hora de nuestra clase Dibuja la Naturaleza! ¡Sí! ¡Hola, señorita Dorothy! ¡Hola, señor Harlow! ¡Hola, niños! ¡Tomen sus materiales de arte! ¡Gracias! Pueden pintar cualquier cosa que vean a su alrededor. ¡Voy a pintar esta linda flor! ¡Yo voy a pintar ese enorme árbol! ¡Yo voy a pintar ese nido de pájaros! ¡Yo pintaré a mi nueva amiga, Arañita! ¡Y yo voy a pintar lo más bonito de aquí! ¡Sí! ¡Un retrato de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ahora, una sorpresa! ¡Huevos con pinturas! ¡Guau! ¡Gracias, señor Harlow! ¡Esto va a ser divertido! ¡Uuuh! ¡Casi termino! ¡Y pille! ¡Uuuh! ¡Casi termino! ¡Se ve muy bien, Chacha! ¡Uuh! ¡Se ve muy bien, Chacha! ¡Por último, deberías tomar un respiro, concentrarte mucho y a terminar tu bonita pintura! Sí, señorita Dorothy. Necesito un respiro y mucha concentración. ¿Qué te pasa, Chacha? ¿Por qué estás triste? ¿No vas a terminar tu pintura? Está arruinado, señorita Dorothy. No tuve concentración ni cuidado y derramé la pintura. Es un desastre. Puedo entender lo decepcionado que te sientes, Chacha. Pero puedes volver a intentarlo. Cuando algo no funciona a la primera, siempre lo puedes volver a intentar. No quiero volver a intentarlo, señorita Dorothy. Chacha, quiero que pienses en Itsy Bitsy Araña por un minuto. ¿Qué le pasó a Itsy Bitsy cuando empezó a llover? Se cayó. Pero, ¿acaso se rindió? ¿Qué hizo después, Chacha? Lo intentó de nuevo. Subió por el desagüe y al final se puso feliz. Bien, Chacha. ¿Qué crees que debes hacer? Lo intentaré de nuevo, señorita Dorothy. No me rendiré. Ese es el espíritu, Chacha. Ahora, inténtalo otra vez. Veamos sus hermosas pinturas. ¡Guau, Chacha! ¡Eso es hermoso! ¡Guau, Chacha! Señorita Dorothy, quiero regalarle mi pintura de la araña. Estoy muy contento de que me haya hecho volver a intentarlo. ¡Guau, Chacha! ¡Gracias, Chacha! ¡Me encanta! Cusli era un niño codicioso. Él siempre quería más de sus cosas favoritas. Mamá, quiero más algodón de azúcar. Pero ya tienes algunos, Cusli. Sí, pero yo quiero más. Un día, la mamá de Chuchu invitó a todos los niños a comer un helado. Cusli, la mamá de Chuchu te invitó a comer un helado. Espero que te comportes bien. No te preocupes, mamá. Niños, pueden agarrar una cucharada de su helado favorito. Por favor, escojan el sabor que más les guste. Todos los niños se estaban comportando bien. Todos agarraron una cucharada del sabor que más les gustaba. A mí me gustaría una cucharada de chocolate, por favor. A mí me gustaría una cucharada de vainilla. ¡Una cucharada de fresas para mí! A mí me gustaría una cucharada de caramelo de mantequilla. Chuchu, Chacha, Chica y Chiku se estaban portando muy bien. Todos agarraron una cucharada de su helado favorito. Pero, cuando le tocó su torno a Cusli, se portó muy codicioso. Yo quiero uno de chocolate, vainilla, fresa y caramelo de mantequilla. Yo quiero una cucharada de cada uno. Yo quiero cuatro cucharadas de helado. El hombre que atendía la tienda de helados le dio cuatro cucharas de helados. Y las puso una encima de la otra. Y Cusli estaba súper feliz de ver que tenía cuatro cucharas. chocolate, vainilla, fresas y caramelo de mantequilla. ¡Mmm! ¡Me los voy a comer todos! En el momento que Cusli se iba a comer su helado, las cuatro bolas comenzaron a moverse y se cayeron al piso. ¡Yikes! ¡No! A Cusli solo le quedó el cono del helado. ¡Oh, no! ¡Mi helado se cayó al piso! ¡No! Cusli, tú no deberías sido tan codicioso. Una cucharada de helado era suficiente para que lo disfrutaras. Cusli deseaba no haber sido tan codicioso. ¡He perdido todo mi helado! ¡No me ha quedado ninguna cucharada en mi cono! La mamá de Chuchu fue muy buena. Ella le compró otro helado a Cusli. ¡Cusli, no te preocupes! ¡Vamos a agarrar más helado! Yo solo quiero una cucharada de chocolate, por favor. ¡Una cucharada nada más! Como Cusli no fue codicioso esta vez, él disfrutó cada pedacito de su helado favorito. Cusli, no te preocupes porque lo aspirations son las cucharadas. ¿Qué opinas? ¡No te preocupes! 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 ¡Muy cool! Donde aprendemos y jugamos y de reír no nos cansamos. ¡Chica! ¿Qué estás haciendo sentado hasta atrás tú solo? ¡Únete a nosotros! Estamos haciendo rimas. ¡Es muy divertido! ¡Oh! Estoy tratando de terminar mi cómic tan emocionante antes de llegar a la escuela. Solo me faltan unas páginas. ¿Es uno de tus cómics del Capitán Ciri, chica? ¡Sí! Así es. ¡Mi superhéroe favorito! En este capítulo, el Capitán Ciri está siendo atacado por robots malvados. ¡Ya quiero saber qué va a pasar al final! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Lo deberías terminar! ¡Escuchen todos! ¡Hicimos una canción! ¡Escuchen todos! ¡Y habla del salón! ¡Rápido, chica! ¡Llegamos a la escuela! ¡Sí! ¡Enseguida voy! ¡Solo me quedan un par de páginas! ¡Ustedes vayan! ¡No llegues tarde a clase! ¡La señorita Dorothy nos dijo que deberíamos ser puntuales! ¿Recuerdas? Sabes que no le gusta que lleguemos tarde. ¡Sí! ¡Lo sé, lo sé! ¡Ya casi termino! ¡Rápido, rápido, Capitán Ciri! ¡Usa tus superpoderes! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Woohoo! ¡El fin! ¡El Capitán Ciri salve el día! ¡Ah! 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 ¡¿Soy el único aquí?! ¿Todos se fueron? ¡¿Qué sucede?! ¡Ya no hay nadie afuera! ¡Todos deben estar en sus salones! ¡Voy tarde! ¡Buenos días, señorita Dorothy! ¡Hola, chica! Me preguntaba dónde estabas. No es propio de ti llegar tarde a clase. ¿Qué pasó, chica? ¡Ah, señorita Dorothy! ¡Ah! ¡Algo sucedió! ¡Algo terrible sucedió! ¿Estás bien, chica? Por favor, dime qué te sucedió. ¡Ah, sí! ¡Yo estoy bien, señorita Dorothy! Pero, ¿otro niño? ¡Ah, él! ¡Él no está bien! ¿Qué otro niño? Señorita Dorothy, de camino a clase vi a este niño. Y, ah, se había caído del columpio. No puede ser. ¿Y está herido? Sí, lo estaba. Aquí y aquí y había sangre. ¡Ay, no! ¿Y ya se encuentra bien? Sí, señorita Dorothy. ¡Ya está bien! Lo ayudé a levantarse y luego lo llevé con la enfermera. Ella lo limpió y le puso benditas. Señorita Dorothy, él estaba muy nervioso y se puso a llorar cuando la enfermera lo estaba curando. No me soltaba la mano, señorita Dorothy. Él se aferró a mi mano muy fuerte. ¡Así! No podía dejarlo solo y triste. Me quedé con él hasta que se calmó. Por eso, llegué tarde, señorita Dorothy. Lo siento. Ay, chica, no tienes que disculparte por llegar tarde. Hiciste lo correcto. Eres un héroe. Estoy tan orgullosa de ti. Todos estamos orgullosos de ti, chica. ¿Qué tal si le damos un aplauso a chica por su hermoso acto de bondad de hoy? ¡Bien hecho, chica! Ahora, sigamos con la lección de hoy. Muy bien, niños. Salgan a jugar. Y disfruten su almuerzo. Gracias, señorita Dorothy. Hoy me sentí tan orgullosa de chica, señor Harlow. Dígame, señorita Dorothy, ¿qué fue lo que hizo? Vio a un niño que se había hecho daño mientras jugaba en los columpios. Chica sabía que llegaría tarde a clase, pero aún así, se detuvo y ayudó al niño. Eso es muy amable. Y honorable también, señorita. ¡Guau! ¿Verdad que sí? Y luego, chica lo llevó a la enfermería. El niño se puso tan nervioso mientras lo curaban que comenzó a llorar. Y no va a creer lo que hizo chica después. Se quedó con el niño y no se separó de él hasta que se calmó. ¡Qué asombroso! Cualquier otra persona se habría preocupado por llegar tarde a clase y habría dejado al niño solo. Pero no, chica. ¡Qué niño tan bueno! Así es, señor Harlow. ¿Sabe lo que estoy pensando, señorita Dorothy? ¿Por qué no le damos a chica un regalo por ser un niño tan bueno y gentil? Es una buena idea, señor Harlow. Sí, hagamos eso. ¿Estás de acuerdo con esto? No, no, me siento fatal. La señorita Dorothy confía tanto en mí y le he mentido y quiere recompensarme por algo que no hice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿por qué dijiste mentiras en primer lugar? Tenía, tenía miedo. Pensé que la señorita Dorothy se enfadaría conmigo por llegar tarde a clase. Pero, ahora que sabes que mentir no fue lo correcto, piensa qué crees que debes hacer. Debo decirle la verdad a la señorita Dorothy, aunque se enfade conmigo. ¡Buen plan, chica! ¡Ja! ¡Mi trabajo aquí está hecho! Señorita Dorothy, señor Harlow, necesito hablar con ustedes. ¡Claro, chica! Estábamos hablando de ti. Le estaba contando al señor Harlow sobre tu acto de bondad. Todo fue una mentira, señorita Dorothy. ¡Oh! Me siento tan avergonzado con ustedes. ¿Un niño que se lastimó en los columpios y yo lo ayudé? Nada de eso sucedió en realidad. La verdad, me quedé leyendo un cómic muy emocionante en el autobús y solo quería terminarlo. Eso fue lo que hizo que me distrajera y por eso llegué tarde a clase. Y cuando me preguntó por qué llegué tarde, dije esa mentira y seguí mintiendo. Confía mucho en mí. Me siento mal por haberle mentido. Le pido una disculpa. ¡Ay, chica! Mi pequeño niño. ¿No está enojada conmigo? No, chica. No estoy enfadada contigo. De hecho, estoy muy orgullosa de que hayas tenido el valor de venir a decirme la verdad. Así es, chica. A veces hacemos cosas que están mal y se necesita valor para reconocerlas. Es muy honesto de tu parte hablar con la señorita Dorothy sobre las mentiras que dijiste. ¡Buen trabajo, chica! ¡Ahora ya me siento mucho mejor! Señorita Dorothy, señor Harlow, no volveré a mentir. Me esforzaré por ser un niño honesto a partir de ahora. ¿Qué fue lo que le dije, señorita Dorothy? ¡Nuestro chica es un niño muy amable y tan gentil! Kusli era un niño súper mimado. Él siempre hacía rabietas cuando quería algo y molestaba mucho a su madre para que le comprara un juguete todos los días. ¡Mamá! ¡Quiero ese juguete! ¡Por favor, cómprame uno! ¡Yo realmente lo quiero! ¡Yo lo quiero! La madre de Kusli se sentía muy preocupada de la manera que él se comportaba, especialmente cuando llevaba a Kusli a la tienda. y él no se quería mover hasta que le comprara algo. ¡Yo quiero ese juguete! ¡Y yo no me iré a casa hasta que sea mío! Kusli, por favor, compórtate bien. Todos te están viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! Un día, la mamá de Kusli decidió ser muy firme con él. ¡Yo quiero ese carro! ¡Yo no me moveré de aquí hasta que me lo compres! Lo siento, Kusli, pero no te voy a comprar ese carro de juguete. Ya tienes más de una docena de juguetes y no juegas con ellos. ¡Pero este carro es rojo! ¡Me lo tiene que comprar mamá! ¡Yo también quiero el robot! Lo siento, Kusli, pero yo no te voy a comprar nada. ¡Aaah! La madre de Kusli lo llevó a su casa y le mostró dónde tenía todos sus juguetes. Kusli, mira cuántos juguetes tienes. Y mira cuántos tienes del mismo estilo. Tú casi nunca juegas con ellos. yo realmente pienso que no necesitas más juguetes. Tú ya tienes más juguetes con los que puedes jugar. Nada más, son una pérdida. La mamá de Kusli le señaló a varios niños del vecindario. Mira estos niños, Kusli. Ellos casi no tienen juguetes. ¿Por qué no los invitas y les das algunos de estos juguetes que te sobran? Buena idea, mamá. Y entonces, Kusli invitó a los niños a su casa. Amigos, por favor, lleven algunos de mis juguetes. Yo tengo demasiados. Me gustaría compartirlos con ustedes. Todos los niños estaban muy felices. Ellos se llevaron varios de los juguetes y agradecieron a Kusli. Gracias por compartir tus juguetes con nosotros, Kusli. Nosotros nunca habíamos visto tantos juguetes en nuestras vidas. Tú eres muy generoso. Sí, Kusli. Gracias. Deberías de venir con nosotros y jugar. Será muy divertido. En ese momento, Kusli se sintió muy feliz. Él se dio cuenta que su madre le dijo que hiciera lo correcto. Regalando sus juguetes, hizo otros niños muy felices. Y los juguetes con los cuales él ya no jugaba se estaba poniendo a buen uso. Era un cálido domingo por la mañana. Chuchu ya se había levantado y terminado sus quehaceres. Le dio los buenos días a su mamá y se fue a sentar a la silla de la terraza. Se veía triste y preocupada. Sus amigos que la vinieron a visitar se preguntaban por qué ella se veía triste. ¿Chuchu? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás triste? Es que quiero una mascota. Quiero un elefante, una jirafa, un león y un mono de mascotas. ¡Guau! Suena muy emocionante. Sería divertido jugar con ellos. La mamá de Chuchu pasó por ahí. Mamá quiero un elefante, una jirafa, un león y un mono de mascotas. Sigue soñando. No hay manera de que te vaya a decir que sí. ¿Estás bromeando? ¡Olvídalo! Chuchu decidió esperar y preguntarle a su papá en cuanto terminara de podar el jardín. Papi, tengo algo que preguntarte. ¿Qué pasó, cielo? Quiero un elefante, una jirafa, un león y un mono de mascotas. ¿Puedo? ¡Porfis! ¡Guau! Pero todos son animales salvajes. Mmm. Así le haremos. Antes, vamos a ir a un lugar especial. Tú misma decidirás qué animales tener en casa como mascotas. El papá de Chuchu se la llevó al zoológico y caminó junto con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué miedo! Papi, cambié de parecer. Estos animales pertenecen en ambientes salvajes. Entendí que no pueden quedarse en casa como mascotas. ¡Olvídalo! ¡Volvamos a casa! ¡Qué gusto que mi niña se dio cuenta! ¡Vente! ¡Vamos a casa! Papi, ¿podrías detener el coche? Hay un cachorro allí en la calle. ¡Lo podrían atropellar! ¡Oh! ¡Qué tierno está! Papi, parece que el cachorro está abandonado. ¿Puedo adoptar a este lindo cachorro? ¿Nos lo podemos llevar a casa? ¡Claro, Angelita! Primero, debemos llevarlo al veterinario y pedirle que lo vacune. Luego, lo llevamos a casa y le damos un rico baño. Mamá tendría una toalla extra y una camita para él. ¡El cachorro podría dormir en mi cuarto! ¡Pero claro! Démosle al cachorro una calurosa bienvenida a la casa. De ese día en adelante, el cachorro fue parte de su familia. Chuchu y todos sus amigos jugaron con el cachorro y fueron siempre muy felices. Chuchu, Chacha, Chiku y Chica iban a la misma escuela. Era una gran escuela con muchos pasillos. Chacha era travieso y usualmente corrían los pasillos. ¡Jijiji! Un día, Chacha corrió tan rápido que accidentalmente se topó con un niño pequeño que estaba caminando en el pasillo. El niño pequeño se cayó y se lastimó. ¡Au! ¡Oh, oh! Chacha se quedó asustado por lo que acaba de pasar. Él se escondió y miraba como algunos niños y profesores le ayudaban al muchacho golpeado. ¡Oh, oh, oh! Tengo una cortada. ¿Ah? Chacha se sentó en el salón de clases muy callado. La profesora Dorothy estaba jugando con un juego con los otros niños. Chacha no se estaba divirtiendo. Él no podía parar de pensar en el accidente. Niños, vamos a jugar un juego. Yo les diré una letra del alfabeto y ustedes me tienen que decir una palabra que comienza con esa letra. Vamos a comenzar con la letra A. A es para águila. Vamos, díganme otra palabra que comienza con la letra A. Accidente. Sí, accidente comienza con la letra A. Ahora, dime otra palabra que comienza con la letra S. Chacha sangre. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú dijiste sangre, Chacha? Eh, quise decir salte. Ah. Durante el recreo, Chacha se sentó solo. Ni siquiera podía comer su merienda porque estaba tan preocupado por el niño. Oh, tengo una cortada. Cuando la otra clase comenzó, Chacha todavía estaba muy triste. ¿Chacha? Por favor, lee lo que escribí en el pizarrón. ¿Chacha? ¿Ah? La señora Dorothy se dio cuenta que Chacha estaba preocupado de algo. Ella lo llevó a un lado y habló con él. Chacha, querido, ¿estás preocupado de algo? Sí, señora Dorothy. Chacha le dijo a la señora Dorothy todo lo que pasó en el accidente. Oh, querido, espero que alguien haya auxiliado a ese niño. Yo no sé. Ven, Chacha, vamos a averiguar. La señora Dorothy llevó a Chacha al salón de clase del niño. De suerte, la enfermera de la escuela le ayudó y le puso una cura en la cortada. Chacha le pidió disculpas al niño. Lo siento. Todo fue mi culpa. Yo no debería estar corriendo por los pasillos. Chacha pensó que el niño iba a estar muy molesto. En cambio, el niño fue muy amigable. Él perdonó a Chacha de inmediato. No te preocupes, Chacha. Solo fue un accidente. Vamos, seamos amigos. Dame cinco. ¿Ah? Chacha se sintió mucho mejor. Él le agradeció a la señora Dorothy por su ayuda. ¡Gracias, señora Dorsey! Le prometo que no voy a correr en el pasillo otra vez. Muy bien, Chacha. Chacha cumplió su promesa. Él nunca corrió en el pasillo. Y cuando miraba a alguien correr, lo hacía que parara. ¡Para! ¡No corres en el pasillo! Huzzley era un niño muy quisquilloso. Siempre se estaba quejando de todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Este sillón no es para nada suave! No me gusta este helado. Chica, el regalo que me diste no me gustó. ¡Estaba horrible! ¿Oh? La madre de Cosley estaba muy preocupada por él. Cosley se enoja y se queja por todo. Es muy grosero. Debe aprender cómo se sienten los demás cuando los trata de esa forma. Un día, la madre de Cosley tuvo una idea. Habló con Chuchu y los otros amigos de Cosley. Necesito su ayuda, niños. La mamá de Cosley le sugirió que invitara a sus amigos a casa. Cosley, ¿por qué no invitas a tus amigos mañana? Pueden jugar y comer en casa. Te ayudaré a hornear galletas y a hacer malteadas de chocolate. ¡Qué buena idea, mamá! A Cosley le gustó la idea y así invitó a todos sus amigos. ¡Quiero invitarlos mañana! ¡Vengan y nos divertiremos mucho! A la mañana siguiente, Cosley sacó todos sus juguetes favoritos. ¡La pasaremos muy bien jugando con todo esto! Luego, horneó galletas y preparó malteadas de chocolate. ¡Mmm! Cosley entonces limpió la sala para tener espacio para sus amigos. Pronto, los amigos de Cosley llegaron. ¡Hola, Cosley! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pasen! ¡Vamos a jugar! Cosley sacó todos sus juguetes. ¡Estos son mis juguetes favoritos! ¡Vamos a jugar con ellos! Pero a Chacha y a Chica no les gustó la idea. No quiero jugar adentro, Cosley. Prefiero salir. No me gustan tus juguetes ni tus juegos. Son muy aburridos. ¿Ah? Cosley no sabía qué hacer. Sintió que Chacha y Chica estaban siendo muy exigentes. Cosley sacó las galletas y las malteadas que había preparado. ¡Ahora prueben! ¡He horneado galletas! ¡Y preparé malteadas de chocolate para todos! ¡Espero que les guste! Todos tomaron una galleta y una malteada. Pero para sorpresa de Cosley, todos empezaron a quejarse. ¡Ay! Esta galleta está muy dura. Esta galleta está muy blanda. Esta malteada quedó muy concentrada. Mi malteada necesita más chocolate. ¡Oh! Cosley se sintió muy decepcionado al ver a sus amigos molestos y quejándose tanto. Todo lo que Cosley quería era divertirse con sus amigos. Pero no dejaban de quejarse y de quejarse por todo. Hace mucho frío aquí. ¡No! Hace demasiado calor. Oye, no me gusta este sillón. No es para nada suave. ¿Ah? ¿Ah? Cosley no podía entender por qué sus amigos estaban siendo tan quejumbrosos. Su cabeza empezó a dar vueltas y entonces se sentó y no hizo nada. Cuando los amigos de Cosley se fueron, Cosley se acercó a su madre. mamá, mis amigos estaban muy exigentes hoy. Se la pasaron quejándose de todo. Ya no sabía qué hacer o qué decirles. no quiero ser como ellos, así que no voy a volver a quejarme ni a refunjuñar, mamá. La idea de la mamá de Cosley había funcionado y Cosley no volvió a quejarse por nada otra vez. En el tranquilo suburbio de Scottsdale vivía una niña llamada Chico. Una hermosa mañana de domingo la mamá de Chico estaba hablando con el padre de Chico. Cariño, estoy preocupada porque Chico ha adquirido el hábito de decir no. No, 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 no. Primero comenzó con la comida y ahora se ha convertido en todo. El próximo mes ella cumplirá ses. Pero su costumbre de decir no, no ha cambiado nada. Esto comienza a preocuparme. Estoy preocupado por eso también. Pensamos que ella cambiaría al crecer, pero esto ha ido demasiado lejos. Es hora de que nos enfrentemos a ella y hagamos llegar el mensaje alto y claro. Es hora de que pruebe su propia medicina. Puede ser amargo, pero es lo que es bueno para ella. Nos ocuparemos de ella pronto. Chico ha sido invitada para una fiesta de cumpleaños hoy. Déjame despertarla. La mamá de Chico caminó a la habitación de Chico para despertarla. Chico, despierta cariño. Recuerdes que fuiste invitada a la fiesta de cumpleaños de tu amiga. No. Antes de que su madre pudiera terminar, todo lo que escuchó fue un gran no. Ok, por mi bien. Pero no vengas a llorar a mí más tarde. Unas horas más tarde, la madre de Chico escuchó un fuerte grito. Mamá, ¿Por qué no me despertaste? Debería estar en la fiesta de cumpleaños de mi amiga ahora. Ahora voy a llegar tarde. Me estoy perdiendo toda la diversión. Te desperté y solo gritaste no. Me prepararé. Hazme algo para comer. Chico se preparó y bajó. Ella agarró un vaso de zumo de naranja. Ella descubrió que mamá había tostado unas rebanadas de pan. ¡Ew! ¿Tostadas otra vez? Estoy harta de pan tostado. Hazme pancakes, mamá. El siguiente momento, mamá respondió no. Bien, vale. No voy a comer nada. Voy a comer en la fiesta. Como quieras. Sí, sí. Se está haciendo tarde. Llévame a la fiesta. La mamá de Chico respondió con un gran no. Pero mamá, ya es tarde. No. Los ojos de Chico se llenaron de lágrimas. Se sentó en una silla y comenzó a murmurar para sí misma. ¿Qué pasa con mamá? ¿Por qué está haciendo esto? Pensó en todas las cosas que había hecho. Chico se dio cuenta de que le había hecho lo mismo a su madre, siempre diciendo no a cada cosa. Chico se acercó a su madre, la abrazó y le dijo, Mami, me doy cuenta de que he sido una mocosa. Todo el tiempo no he dicho nada excepto no a todo. Me doy cuenta ahora y me siento avergonzada. No voy a decir ciegamente no a todo más. Y si digo no, me aseguraré de hablarlo contigo. La madre de Chico la abrazó y dijo, Oh, me alegra que te hayas dado cuenta de que decir no a todo es malo. Sí, siempre podemos estar de acuerdo en desacuerdo, pero al menos tenemos que hablar. Espero no escuchar un rotundo no a todo en los próximos días. No, mamá. Ahora, ahora, acabas de decir un no. Mami, eso no significaba que sí. Te tengo. a partir de ese día, Chico dejó de decir no a todo y en su lugar comenzó a hablar cuando tenía que decir que no. En el tranquilo suburbio de Scottsdale vivió un niño llamado Chacha. Chacha tuvo un problema. Él vio demasiada televisión. Literalmente se había convertido en una adicción. Y esto enojó mucho a su madre. Chacha, estás viendo demasiada televisión. De pie, necesitas hacer algo de ejercicio. Este no es un joven elegido. Mamá, dame un respiro. ¿Qué parte de esto no es una elección, no entendiste? Apaga ese televisor ahora. No voy a decirlo de nuevo. Pero, pero... Apaga esa televisión ahora. No quieres que te castiguen, ¿verdad? Está bien, déjate gritar. Ahí, está apagado. ¿Feliz? Bien, hay un momento para todo y hay un límite para todo. Ahora póngase los zapatos y salga a jugar. Bien. Chacha agarró su consola de videojuegos y se la metió en el bolsillo. Luego se puso los zapatos y salió. Voy a jugar. Volveré pronto. Ten cuidado, cariño. Cuando el padre de Chacha regresó del trabajo, encontró a Chacha sentada debajo de un árbol jugando videojuegos. Hola, cariño, estoy en casa. ¿Cómo estuvo tu día? Estuvo bien. Adivina qué, vi a Junior de camino a casa. Sí, lo eché de la casa para que pudiera hacer algo de ejercicio. Eso no es lo que vi. Lo vi sentado bajo el árbol jugando videojuegos. Oh, no. Estoy empezando a preocuparme por este hijo nuestro. Yo también. He intentado que juegue a la pelota conmigo. Intenté arrastrarlo para montar en bicicleta. Nada, nada parece haberlo alejado de su TV y videojuegos. Mientras los padres estaban hablando, escucharon gritos provenientes del patio de al lado. La madre de chucho se asomó por la ventana y notó a un grupo de niños jugando y divirtiéndose. Se dio cuenta de que chacha estaba afuera y los veía jugar. ¿Qué estás mirando? Shhh, parece que tenemos un nuevo vecino con cuatro hijos. Miren cómo los mira jugando. Quizás eso hará que haga amigos y juegue al aire libre. Sentémonos veamos lo que hace. Chacha estaba ahí mirando a los niños jugar baloncesto y fútbol. Los niños estaban divirtiendo tanto que chacha quería jugar también. Pero chacha nunca había jugado estos juegos antes entonces él no sabía qué hacer. Todos los días chacha se quedaba mirando a los niños jugar. Entonces un día los niños notaron a chacha mirándolos jugar. Vinieron a chacha y se presentaron. Y chacha también se presentó. Encantado de conocerte chacha. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Sí, pero no sé cómo jugar estos juegos. Nunca los jugué. No es gran cosa. Únete y te enseñaremos cómo jugar. Está bien. Chacha se unió a los niños y comenzó a aprender los juegos. ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! Nunca pensé que los juegos serían así. Y nunca me he divertido tanto. ¡Me siento tan feliz! Gracias chicos. ¡Oh! De nada. Estamos muy felices de jugar contigo Chacha. Desde ese día la adicción de Chacha al televisión y los videojuegos desapareció y nunca se perdió ni un solo día de jugar afuera con sus amigos. En la concurrida ciudad de Scottsdale vivía un niño llamado Chacha. Aunque era un niño dulce por naturaleza, no sabía cómo manejar su tiempo. Esto lo hizo difícil de manejar para su madre. Lograr que haga su trabajo a tiempo siempre fue un desafío para su madre. Desde el momento en que se despertó hasta el momento en que se metió de nuevo en la cama por la noche su madre luchó para que hiciera su trabajo. Buenos días mi ángel. Levántate y brilla. Levántate es hora de ir a la escuela. Voy a preparar tu almuerzo y volveré en cinco minutos. Por favor levántese y prepárese. No quiero tener que seguir gritándote para que te despiertes por favor. Su mamá va a preparar su almuerzo y murmura para sí misma. Chacha está creciendo pero todavía no sabe cómo manejar su tiempo. He intentado todo pero nada ha funcionado hasta ahora. Me quita toda mi energía. He estado pensando lo mismo. ¿Por qué no haces un viaje a la escuela y hablas con su maestro? Creo que debería. Un poco de ayuda de su escuela no podría lastimar. Iré hoy. Tengo que irme. Es hora de salir a la carretera antes de que el tráfego empiece a acumularse. Ok. Te amo. Ten un buen día. También te amo. Ten un buen día. Chacha, ¿ya te has levantado? Chacha, vas a llegar tarde a la escuela. Está bien, está bien, me estoy levantando. Deja de gritar. Chacha se levanta y comienza a prepararse. Chacha luego termina su desayuno. consigue tu bolsa, chacha. Es hora de ir a la escuela. Sí, sí. No tengas esa actitud, jovencito. Ahora, levántate. Chacha se mete en el auto y su mamá lo lleva a la escuela. Corre, chacha. La campana acaba de sonar. Que tengas un buen día, cariño. Está bien, está bien, me voy. Chacha caminó lentamente hacia la clase. Su madre estacionó el automóvil y se dirigió hacia la oficina del director. Tocó a la puerta y entró a la oficina del director. Buenos días, señorita Lucy. Buenos días, señora Charlie. Bueno, bueno, qué sorpresa. Es bueno verte. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? La mamá de Chacha le cuenta al director sobre las dificultades de Chacha con la administración del tiempo y pide ayuda. El director son rí. Lo entiendo, tengo una idea. Mañana es el viaje de campo que ha estado esperando ansiosamente. El autobús sale de la escuela a las set y media de mañana. Llévelo a la escuela mañana, pero llegue aquí cinco minutos tarde. Tengo la corazonada de que este plan lo ayudará a aprender. Gracias señorita Lili. La madre de Chacha deja la escuela y se dirige a casa. La mañana siguiente, Chacha despierta y prepárate. Hoy es tu viaje de campo. El autobús se irá sin ti y se no tienes prisa. Chacha se levanta y mira el reloj. ¡Ya es tarde! Déjame prepararme. Tenemos que llegar a tiempo mamá. Como la directora dijo, la madre de Chacha se aseguró de estar cinco minutos tarde para dejarlo. Cuando llegaran a la escuela, Chacha descubrió que el autobús escolar se había ido sin él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Chacha se quedó allí sintiéndose miserable con una cara larga y triste. Lo siento mucho Chacha. Es triste que el autobús se haya ido sin ti. Todo esto sucedió porque no llegué a tiempo. todo es mi culpa. Lo siento mamá. De repente escuchó un sonido de su autobús desde la vuelta de la esquina. Su rostro se iluminó mientras miraba a su madre. guau es es autobús escolar es mi autobús escolar regresó para recogerme. Abrazó a su madre y la miró. Mami he aprendido una lección ya nunca volveré a molestarte ya me aseguraré de administrar mejor mi tiempo. lo siento por lo que te he hecho pasar mami. Mami abrazó fuertemente a Chacha. Ahora ve y que tengas un gran viaje de campo. Chacha se subió al autobús y se despidió de su mamá. Y desde ese día él se las arregló solo para su tiempo y se aseguró de que no fuera problemático para su madre. Chuchu tenía muchos libros y juguetes que ya no leía y con los que ya no jugaba. Recuerdo este oso. Me divertía mucho jugando con él y este solía ser mi libro favorito. Como Chuchu ya no necesitaba los viejos libros y juguetes, su madre le aconsejó que los regalara. Chuchu, ¿por qué no regalas tus viejos libros y juguetes? Ya no los necesitas. Puedes dárselos a niños que no tienen la suerte de tener tantos libros o juguetes. Eso los hará felices y también hará que tu habitación esté más ordenada. No, mamá, no quiero regalar mis cosas, quiero conservarlas para mí. Chuchu no quería regalar sus cosas viejas. La señora Charlie esperaba que cambiara de opinión. Sabía que los libros y juguetes podrían hacer felices a muchos otros niños. Un día, la señora Charlie visitó a la señorita Dorothy. Era la profesora favorita de Chuchu. Señorita Dorothy, Chuchu tiene muchos libros y juguetes que ya no necesita. Quiero que los regale, pero ella no quiere. No se preocupe, señora Charlie. Estoy recogiendo juguetes y libros para los niños que viven en orfanatos. Platicaré con Chuchu sobre esto. Gracias, señorita Dorothy. Así, la señorita Dorothy hizo un anuncio para la clase. Niños, estoy recolectando libros y juguetes que no necesiten. Luego, los donaré a niños que no tienen estas cosas. Sería muy generoso de su parte compartir sus viejos libros y juguetes con ellos. Si tienen algo que ya no usen o no quieren desperdiciar, por favor, tráiganlo mañana. A muchos de los amigos de Chuchu les gustó la idea de la señorita Dorothy. Tengo muchos juguetes y libros que no necesito, señorita Dorothy. Me gustaría regalarlos. ¡Yo también! ¿Ah? Son muy amables, niños. Por favor, tráiganlos a la escuela mañana. Cuando Chuchu volvió a casa, ella anotó su librero. Descubrió que tenía muchos libros que ya no necesitaba. he terminado de leer todos estos libros. Chuchu abrió su armario de juguetes y notó que tenía muchos con los que ya no jugaba. Ya estoy grande para usar estos juguetes. Chuchu empezó a preguntarse si ella también debería regalar sus viejos libros y juguetes. Mamá, la está recolectando juguetes y libros viejos para los niños que viven en los orfanatos. Dice que harán muy felices a los niños que viven allí. ¿También podría regalar algunos de mis viejos libros y juguetes? Sí, Chuchu. Creo que deberías donarlos. De hecho, ¿por qué no regalas todos los libros y juguetes que ya no usas? Harás muy felices a esos niños. Entonces, Chuchu empacó todos sus viejos libros y juguetes. Adiós, amigos. Fue divertido jugar con todos ustedes, pero ahora deben hacer felices a otra persona. Al día siguiente, Chuchu llevó los libros y juguetes que no necesitaba a la escuela. Muchos otros niños también llevaron algunas cosas. Se los dieron a la señorita Dorothy y ella los puso en unas cajas grandes. Cuando las cajas estaban llenas, la señorita Dorothy las recogió y las preparó para ir al orfanato. Ella invitó a Chuchu y a sus amigos a que la acompañaran. Vengan niños, vamos al orfanato a obsequiar sus libros y juguetes. Había muchos niños en ese lugar y estaban muy contentos de ver las cajas. Hola niños, estos juguetes y libros son para ustedes. Mis amiguitos quieren compartirlos con ustedes. ¡Sí! ¡Hurrá! Los niños del orfanato estaban muy contentos. Agradecieron a Chuchu y a sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias por compartir sus libros y juguetes con nosotros! ¡De nada! Los niños del orfanato estaban muy emocionados al recibir los libros y juguetes. ¡Gracias! Empezaron a leer y a jugar inmediatamente. Chuchu se sorprendió de ver lo felices que estaban los niños con sus viejas cosas. mi oso de peluche está haciendo muy feliz a esa pequeña niña. Ojalá se lo hubiera regalado antes. Y ese niño está sonriendo mientras lee mi libro favorito. Al igual que lo hice yo. Chuchu y sus amigos le dieron las gracias a la señorita Dorothy. Gracias señorita Dorothy. Usted nos ayudó a ser feliz a muchos niños. y también se aseguró de que no desperdiciáramos nuestros juguetes. De nada niños. Siempre hay que recordar que no hay que desperdiciar nada. Algunas de las cosas que ya no necesitamos o utilizamos pueden hacer muy felices a los demás. Desde ese día Chuchu nunca dudó en regalar cosas que ya no necesitaba porque ahora sabía cuánta alegría daban a los que más necesitaban. El padre de Chacha tenía una caja. Estaba llena de herramientas. Las herramientas podían arreglar cualquier cosa. Y por eso Chacha la llamó la caja mágica de papá. Esa es la caja mágica de papá. Un día las gafas del abuelo se rompieron. ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes abuelo papá los arreglará con su caja mágica. El padre de Chacha abrió su caja y sacó una herramienta llamada desarmador. Con él arregló rápidamente las gafas. Muy bien papi. ¡Que viva la caja mágica de papá! Poco después el fregadero de la cocina empezó a gotear. ¡Ay, amor! El fregadero está goteando. Estamos desperdiciando agua. No te preocupes, mami. Voy a hablarle a papá. Él vendrá con su caja mágica. El padre de Chacha abrió su caja. Sacó una herramienta llamada llave inglesa y en poco tiempo arregló la fuga del fregadero. ¡Excelente! Papá arregló la fuga del fregadero con su caja mágica. Chuchu había hecho un bonito cuadro y quería colgarlo en la pared. chacha quiero colgar este cuadro. Papi va a ayudarte Chuchu. Lo hará con su caja mágica. Entonces el padre de Chuchu y chacha fue a ayudar y llevó su caja. Tomó una herramienta llamada taladro y la utilizó para hacer un agujero en la pared. Luego clavó un clavo ahí mismo. Ahora ya puedes colgar tu foto Chuchu. Gracias papi. Eres el mejor papá. Un día quiero ser como tú y hacer cosas con la caja mágica. Chacha se sintió muy orgulloso de su padre. Deseaba ser como él. Y un día tuvo la oportunidad de ser como él. La abuela de Chacha estaba cosiendo. De repente se le cayó la aguja. ¡Ay, mi cielo! Mi aguja se ha caído. No la veo por ningún lado. No te preocupes, abuela. Yo te ayudaré. Chacha corrió con su padre. papá, ¿me prestas tu caja mágica? Quiero encontrar la aguja de la abuela. Claro que sí, Chacha. Chacha abrió la caja, sacó una linterna e iluminó hacia el suelo y en poco tiempo vio la aguja. Ahí está. Entonces, Chacha sacó una herramienta llamada imán. Lo utilizó para recoger la aguja. aquí está tu aguja, abuela. Gracias, Chacha. Estoy muy orgullosa de ti. Hoy eres igual que tu papá. Chacha se sintió muy orgulloso de sí mismo. Finalmente tuvo la oportunidad de usar la caja mágica y ser como su padre. como todos los niños, Chacha amaba a largo iris. Él admira sus colores brillantes. rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, y violeta. El arco iris tiene siete colores hermosos. A Chacha le gusta tanto el arco iris que un día lo invitó a que se quedara en su casa. Arco iris, tú me gustas mucho. ¿Te gustaría venir y quedarte conmigo? Quiero que seas mío. El arco iris le sonrió a Chacha. Ok, Chacha, yo voy a quedarme contigo en tu casa por unos días. ¡Hurray! Y así, el arco iris fue con Chacha. Chacha miraba como el arco iris hacía que todo se mirara hermoso. Ella ilumina el cielo sobre el río. Cuando el arco iris está sobre las montañas y los valles, ella los hace ver magistrales. El arco iris incluso hizo que los rascacielos se vean encantadores cuando ella está en el cielo sobre ellos. ¡Arco iris! ¡Tú de verdad que eres encantador! haces que todos están felices y se vea todo hermoso. Yo estoy muy contento que te vas a quedar en mi casa y que seas mío. gracias chacha después de un tiempo chacha y el arco iris llegaron a su casa. ¡Bienvenida a Gaza, arcoiris! Ahora te voy a encerrar en mi casa y serás solo mío, solamente mío Cuando Chacha y el arcoiris entraron a la casa, el arcoiris desapareció y Chacha estaba decepcionado ¿Ah? ¿Arcoiris? ¿Dónde te fuiste? No te puedo ver a ti y tus colores brillantes Yo sigo aquí, Chacha, pero tú no me puedes ver Porque la única manera que puedo tener brillo y ser hermoso es cuando estoy afuera en el sol con todos Si me dejas encerrado, me desaparezco y pierdo todos mis colores Chacha estaba triste que el arcoiris ya no era brillante, hermoso y mágico, lleno de colores Él se dio cuenta que el arcoiris ya no era feliz y que ella pudiera ser feliz y hacer que todos sean felices si estaba afuera Y entonces Chacha abrió la puerta y dejó salir al arcoiris ¡Arcoiris, por favor, ve afuera! Por favor, sé hermoso con tus colores mágicos y brillantes otra vez Gracias, Chacha Yo volveré y brillaré sobre tu casa cada vez que te comportes bien El arcoiris cumplió su promesa Cada vez que Chacha era amable y ayudaba Ella regresaba y brillaba especialmente para Chacha A Chacha le encantaban los dinosaurios Tiene muchos juguetes de ellos Y casi siempre deseaba tener un dinosaurio de verdad como mascota Me gustaría tener un dinosaurio Sería muy divertido Seríamos los mejores amigos Reiríamos y jugaríamos juntos todo el tiempo Una noche, Chacha se fue a dormir Pensando en cómo sería un dinosaurio como mascota Cuando Chacha despertó a la mañana siguiente Tocaron a la puerta Y entró un dinosaurio verde muy amigable Hola, hola Chacha estaba tan feliz al ver al dinosaurio Que le dio un fuerte abrazo Voy a llamarte Dino Chacha llevó a Dino a todas partes Oigan todos Conozcan a Dino Es mi dinosaurio Hola, hola Al principio todos tenían miedo del dinosaurio Pero pronto se dieron cuenta de que era dulce y amistoso Hola, hola Hola, hola Ese mismo día, Chacha sorprendió a Dino Lo llevó a conocer a todos sus amigos Dino, te presento a mis amigos Ellos son Chica y Chiku Hola, Dino Hola, hola Dino también tenía una sorpresa para Chacha Llevó a Chacha al parque donde vivía Y le presentó a Chacha a todos sus amigos Conoce al tiranosaurio Estegosaurio Espinosaurio Triceratops Y el brontosaurio Hola, tiranosaurio Hola, estegosaurio Hola, espinosaurio Hola, triceratops Hola, brontosaurio Hola, hola Todos los dinosaurios jugaron con Chacha Y así Chacha se rió y se divirtió mucho Chacha también se tomó fotos con Dino y todos los demás dinosaurios Digan Dino Dino Por la noche, Chacha se despidió de Dino y de los demás dinosaurios Adiós, dinos Adiós, tiranosaurio Adiós, estegosaurio Adiós, espinosaurio Adiós, triceratops Y brontosaurio Hasta luego Adiós, Chacha Chacha se fue a casa muy contento Nunca olvidó lo bien que se la pasó ese día Lo llamó su increíble día del dinosaurio Me divertí mucho en mi increíble día de dinosaurios Chuchu quería mucho a sus juguetes Incluso les daba las buenas noches cada noche Buenas noches, juguetes, dulces sueños Pero Chuchu en muchas ocasiones se preguntaba qué hacían sus juguetes mientras ella dormía Hmm, me pregunto qué estarán haciendo mis juguetes ahora Una noche, Chuchu fue de puntillas al cuarto donde dejaba sus juguetes y en silencio se asomó Impresionada, se talló los ojos y volvió a mirar Chuchu no podía creer lo que estaba viendo Los juguetes de Chuchu estaban de fiesta El oso de peluche y el elefante estaban platicando entre ellos Me siento muy feliz cuando Chuchu me abraza Igual yo El león jugaba con la muñeca Atrápame El changuito de juguete y la jirafa de juguete se dirigían al refrigerador ¡Tomen unos plátanos! Los camiones y los coches se iban de viaje ¡Síganme todos! Chuchu estaba asombrada Mira mis juguetes No tenía idea de que se divirtieran tanto mientras yo dormía Yo también quiero jugar con ellos Pero justo cuando Chuchu dio un paso, tropezó con una pelota Y entonces, ella se despertó ¿Dónde están mis juguetes? Oh, debo haber estado soñando Volveré a dormir Chuchu se volvió a dormir Y de nuevo, volvió a soñar con sus juguetes ¿Puedo contarte un secreto? Hoy es el cumpleaños de mi mami Y Chacha, Taku y yo tenemos una sorpresa para ella Vamos a hornearle un delicioso pastel ¡El mejor pastel del mundo! ¡Ven! Acompáñanos a hornearlo Pero... ¡Shh! No hagas ruido No queremos que mami se despierte Chacha, Taku, despierten ¿Saben qué día es hoy? Es el cum... Ups Es el cumpleaños de mami ¿Están listos? Tenemos que hornear el mejor pastel del mundo ¡Para la mejor mamá del mundo! ¡Maravilloso! Papá nos ayudará a hornear el mejor pastel del mundo ¡Gracias, papi! ¡Empecemos, niños! Necesitamos que el pastel esté listo antes de que despierte mami Entonces, ¿qué molde quieren utilizar? ¡Ese, papi! Muy bien Empecemos a trabajar Chuchu y Chacha ¿Les gustaría hacer la masa para el pastel? Mientras que Taku y yo nos encargamos del glaseado ¡Sí, papi! ¡Taku, lo haces muy bien y se ve delicioso! ¡Oh, no! Ahora el mejor pastel del mundo no tendrá suficiente glaseado No te preocupes, pequeño Taku No pasa nada Fue un accidente ¡Tranquilo! Sigue siendo el mejor pastel del mundo, Taku ¡Oigan! Se me ocurrió una idea A mi mami le encanta el color rosa Hay que añadir un poco de rosa a la masa ¡Esa es una buena idea! Seguro a mami le encantará ¡Lo tengo! Pondré unas gotas ¡Ay, no! Lo siento Puse demasiado colorante Creo que arruiné el mejor pastel del mundo ¡Ay, Chacha! Tranquilo, no te preocupes Fue un accidente ¡Anímate! ¡No hay ningún problema! ¡Aún haremos el mejor pastel del mundo! ¡Papi, creo que está listo para meterlo al horno! ¡Así es, hija! Ahora, solo tenemos que esperar un poco ¡Ya está listo, papá! ¡Cugo gaga! ¡Guau! Y ahora la parte más divertida ¡El glaseado! ¿Lo ves, Taku? Aún queda mucho glaseado Estoy segura que será suficiente para cubrirlo todo ¡Ay, no! ¡Lo arruiné! Y ahora ya no tiene forma de corazón Se suponía que este sería el mejor pastel ¡Pero todo salió mal! El color, la forma, el glaseado ¡Todo salió mal! Chuchu No llores, por favor Papi Este pastel no se ve nada bien ¿Podemos ir a la pastelería y comprar Un bonito pastel para mi mami al lugar de este? ¡Ay, Chuchu! Entiendo que te sientas decepcionada Porque las cosas no salieron como querías Pero déjame decirte algo de lo que me di cuenta Los observé a los tres Mientras se horneaba el pastel Y pude ver todo el amor y el cariño que pusieron en él ¡Ese es el ingrediente mágico! ¡Eso es lo que lo hace! ¡El mejor pastel del mundo, Chuchu! Pero este pastel No se ve muy bonito Chuchu Quiero que pienses en algo Piensa en el cofre de los tesoros de mami ¿Qué tesoros son los que guarda ahí? Ahí guarda todos los dibujos que hicimos Chacha y yo cuando éramos unos bebés Así es Y por eso estoy seguro de que mami preferirá algo que ustedes tres hicieron juntos En lugar de algo que cualquiera puede comprar en una tienda Tienes razón, papi Mami ama todas las cosas que hacemos Incluso si no son las más bonitas Muy bien Ahora, llevemos el pastel a mami ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hurneamos esto para ti, mami! ¡Oh, esto es para mí! ¡Qué hermoso, niños! ¡Qué preciosa sorpresa! ¡Gracias, mis amores! ¡Mmm! ¡Está rico, mami! ¿Rico? ¡Está delicioso! ¡Me encanta! ¿Y saben por qué me gusta tanto? Es porque puedo percibir toda la dedicación con la que esta ha hecho Y puedo saborear todo el cariño y amor que ustedes tres pusieron en él Para mí, este es el mejor pastel del mundo ¡Bien! ¡Bien! Es un día muy especial Un cumpleaños hay que celebrar El mejor regalo ser escuchar Te amo, linda mami Un día feliz yo te daré Te amo y siempre te amaré En mi corazón te llevaré Te amamos, linda mami Eres hermosa y muy especial Yo sé que eres la mejor mamá Esta canción te voy a regalar Te amamos, linda mami Era una fresca y hermosa mañana Chuchu, Chacha, Chica y Chiku Estaban regando las plantas del jardín Espero que estén disfrutando del agua, florecitas Son muy bonitas Había muchas flores en el jardín Todas lucían muy felices Pero había una pequeña flor Una flor blanca que no parecía nada feliz Bubbly era una mariposa que vivía en el jardín Tenía un corazón muy bondadoso Ella notó lo triste que estaba la flor blanca Y fue a hablar con ella Hola, florecita ¿Por qué estás tan triste cuando todas las demás flores están tan felices? ¿No estás disfrutando de los rayos del sol y el rocío? Oh, Bubbly Estoy triste porque soy tan simple Todas las demás flores del jardín son coloridas y bonitas Pero yo soy blanca y simple ¿Ah? Bubbly comenzó a preguntarse ¿Qué podía hacer para hacer feliz a la pequeña flor blanca? La pobre florecilla Me siente tan triste Me gustaría poder hacer algo para hacerla sonreír Y hacerla sentir feliz Pero, ¿qué puedo hacer? De repente, Bubbly tuvo una idea Hmm, ya sé Arita en la flor blanca La flor más colorida del jardín Colorearé sus pétalos con todos los colores del arco iris Estoy segura de que mis amigos del jardín me ayudarán y compartirán sus colores Así, Bubbly recorrió el jardín buscando los colores del arco iris Hmm, aquí es el rojo Ahí el naranja Amarillo Verde Azul ¡Ajá! Índigo Y violeta ¡Ajá! Todos los colores del arco iris están aquí en el jardín Lo que hizo Bubbly fue pedir amablemente a todos que compartieran sus colores Rosa roja Eres bonita, suave y delicada Sol naranja Tú brillas muy intensamente Girasol amarillo Eres hermoso y deslumbrante Hojas verdes Tienen tonos claros y también oscuros Flor azul Eres una delicia deslumbrante Flor índigo Pareces brillar incluso de noche Flor violeta A la vista de todos, eres tan bonita A esta pequeña florecilla blanca No le gusta que la vean Cree que es muy sencilla y sin colores brillantes Si le dan un poco de sus colores Ella será una encantadora flor feliz Claro, por supuesto Será todo un placer Poder compartir nuestro color Toma lo que necesites Haremos lo mejor que podamos Y podremos hacer que la pequeña flor se sienta feliz Tan llena de color como el arco iris ¡Hurra! Estoy tan feliz Ya no soy blanca y simple Ahora tengo todos los colores del arco iris Ahora soy una flor arco iris Gracias a ti Sol Estoy tan brillante Flores y hojas Gracias por todos los hermosos colores que me han dado Y Bobly Eres una verdadera amiga Soy una brillante y colorida flor arco iris Todo gracias a ti ¡Gracias! Estamos tan felices, flor arco iris Para eso están los amigos La pequeña flor era ahora una brillante, sonriente, feliz y colorida flor del arco iris Chuchu y todos los demás niños se alegraron mucho al verla ¡Oh! Miren esa flor de ahí Tiene todos los colores del arco iris Esa debe ser una flor del arco iris ¿No es una flor muy bonita? ¡Ja, ja, 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 ¡Tengo muchas ganas de ver a todos los animales! ¡Es hora de irnos! ¡Viva! Todos se subieron al auto. Y el padre de Chuchu los llevó al zoológico. ¡Ya quiero llegar! ¡Sí! Chuchu y Chacha conocieron a muchos animales interesantes en el zoológico. ¡Hola, panda gigante! ¡Hola, jirafa! ¡Hola, hipopótamo! ¡Hola, chimpancé! ¡Hola, oso! Entonces, Chuchu vio a un pequeño mono. ¡Oh, qué mono tan lindo! El mono era muy amistoso. Y no dejaba de pedirle a Chuchu la comida que vio en su mano. Papi, este mono es muy amistoso y está pidiéndome comida. ¿Puedo darle un poco? No, Chuchu. No puedes. Mira lo que dice aquel letrero. Dice que no debemos alimentar a los animales. ¿Qué? ¡Oh! Vamos, niños. Los llevaré a conocer al cuidador. Chuchu y su padre fueron a conocer al cuidador. Era un hombre muy amigable. Hola, niños. Soy el cuidador del zoológico. Yo me encargo de proteger a todos los animales. Y siempre me aseguro de que estén limpios y saludables. Señor cuidador, el mono quiere mi comida. ¿Puedo darle un poco? Creo que tiene hambre. Tu comida es buena para los niños. Pero no es buena para el mono. Él se pondría muy enfermo si se la comiera. El cuidador le mostró a Chuchu la comida del mono. Esta es la comida de los monos. Está hecha especialmente para ellos por los cocineros del zoológico. Esta comida mantiene saludable al mono y se la damos todos los días cuando es hora de comer. Gracias por explicármelo, señor cuidador. No quiero que el mono se enferme. Ya entendí que no debo darle de mi comida. El cuidador llevó a Chuchu y Chacha a conocer algunas crías. Miren a esos animales, niños. Sabían que algunos de ellos están en adopción y eso significa que el zoológico cuida de ellos, pero ustedes pueden darle un nombre al que escojan. ¡Esa es una buena idea! Chuchu y Chacha, cada uno puede adoptar a un animal. ¡Gracias, papi! Chuchu y Chacha estaban muy emocionados. Cada uno adoptó a un animal. Me gustaría adoptar a esta jirafa y quisiera llamarla Jeff. Y a mí me gustaría adoptar a este chimpancé y me gustaría que su nombre fuera Chunky. El padre de Chuchu y Chacha firmó los papeles de adopción y el cuidador nombró a los animales Jeff y Chunky. Muchas gracias, niños, por haber adoptado a Jeff y Chunky. Les enviaré fotografías y videos de sus animales todos los días para que puedan disfrutarlos. Chuchu y Chacha se despidieron del cuidador del zoológico y, claro, de Jeff y Chunky. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! Chuchu fue a despedirse del mono. ¡Adiós, mono! Lo siento, pero no puedo darte de mi comida. Podrías sentirte enfermo. Y después de un divertido día en el zoológico, todos regresaron a casa y el cuidador cumplió su promesa. Les envió a Chuchu y Chacha fotos y videos de sus animales Jeff y Chunky. A Chuchu y sus amigos les encantaba ir a la escuela. Querían a todos sus amigos y también a sus profesores. ¡Hola, señorita Dorothy! ¡Hola, Chuchu! La señorita Dorothy era la maestra favorita de Chuchu. Siempre les recordaba a sus alumnos que fueran amables, que compartieran sus útiles. ¡Chuchu! ¿Puedes prestarle tus crayones a Cosley? Olvidó traer los suyos el día de hoy. ¡Por supuesto, señorita Dorothy! ¡Gracias, Chuchu! Siempre eres muy amable y servicial. Un día... Un nuevo niño llegó a la clase de Chuchu. Su nombre era Jacob. Jacob tenía una capacidad diferente. Utilizaba una silla de ruedas para desplazarse. Cuando Jacob entró al salón de clases, la señorita Dorothy pidió a todos darle la bienvenida. Niños, demos la bienvenida a Jacob a nuestra escuela. Me gustaría que todos lo saludaran. ¡Bienvenido, Jacob! ¡Hola, Jacob! ¡Bienvenido! Chuchu se presentó con Jacob. ¡Hola, Jacob! Soy Chuchu. Me gustaría ser tu amiga. ¡Hola, Chuchu! Me da mucho gusto conocerte. Chuchu enseguida se hizo amiga de Jacob. Era alegre y también educado. Pronto llegó la hora del recreo. Todos los niños estaban ansiosos por jugar. Salieron corriendo de la clase. ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡Es hora de jugar! Jacob no podía caminar ni correr, así que siguió lentamente a todos hasta el patio utilizando su silla de ruedas. Todos los niños se divertían mucho jugando. Pero Chuchu notó que Jacob estaba jugando solo. Él solo observando a todos desde lejos. ¡Oh, oh! Todos se olvidaron de Jacob. Está jugando solo. Tengo que hacer algo. Chuchu habló inmediatamente con sus amigos. ¡Todo el mundo! ¡Escuchen! Chuchu pidió a todos que jugaran algo que él pudiera jugar también. Luego invitó a Jacob a jugar con ellos. ¡Jacob! ¡Vamos a jugar con la pelota! ¡Tú puedes jugar con nosotros también! ¡Puedo ser tu compañero y ayudarte a ir más rápido! ¡Eso suena divertido! Entonces todos empezaron a jugar con la pelota. Chacha le lanzó la pelota a Jacob y Chica le ayudó a llegar a la pelota. ¡Esto es muy divertido! Jacob estaba muy contento. Se reía y disfrutaba. La señorita Dorothy había estado observando a los niños. Había visto lo atentos que habían sido Chuchu y sus amigos. Se acercó a ellos felizmente. ¡Bien hecho, niños! Todos hicieron que Jacob se sintiera muy cómodo. Todos son muy amables y atentos. Estoy muy orgullosa de ustedes. Chuchu y sus amigos se sentieron felices. Siempre hicieron todo lo posible para que Jacob se sintiera cómodo. y nunca lo dejaron solo de nuevo. El bebé Taco estaba caminando por el césped cuando vio algunas cosas en la hierba. Había una hoja, unas rocas de colores, una semilla, un girasol, una pluma y una concha de mar. ¿Ah? El bebé Taco recogió las cosas y las puso cuidadosamente en su carrito. Luego llevó las cosas a Chuchu y Chacha. Oh, papá. Oh, creo que el bebé Taco quiere saber qué son estas cosas. Creo que quiere saber de dónde vienen. Ajá. Tengo una idea. Llevemos a bebé Taco para que aprenda más sobre estas cosas. Sí. Y también podemos mostrarle de dónde vienen. Entonces, Chuchu y Chacha le preguntaron a su mamá si los podría llevar a todos en busca de una aventura. Mami, Bebé Taco ha encontrado algunas cosas en el pasto y queremos enseñarle de dónde vienen. ¿No llevas a buscarlas, por favor? Sí, mis amores. Lo haré. También empacaré algo de comida para que podamos hacer un picnic. Poco después de salir, Chuchu pidió a su madre que detuviera el auto. Ella quería mostrarle a Bebé Taco un árbol. Bebé Taco, observe ese árbol. La hoja que encontraste viene de ese árbol. ¿Ves? Hay muchas otras hojas que crecen en ese árbol. Sus hojas son como la que tú tienes. La hoja que encontraste debió caerse de ese árbol y llegar a nuestro jardín por el viento. ¡Ahhh! ¡Hoja! El bebé Taco contempló el árbol y sus hojas. También tocó las hojas que se sentían muy suaves. Luego condujeron hasta las montañas. Mamá detuvo el auto junto a un arroyo. Había muchas rocas allí. Y todos se bajaron a mirar más de cerca. observa, bebé Taco. Este arroyo está atrayendo rocas desde la montaña. Las rocas que encontraste en nuestro jardín deben haber venido de aquí. Cuando el jardinero llevó tierra para las plantas, debió recoger también algunas rocas. ¡Ahhh! ¡Rocas! ¡Rocas! Después, mamá los llevó a un huerto. Allí crecían muchos duraznos. Bebé Taco, mira todos esos frutos que crecen en este huerto. La semilla que encontraste proviene de un durazno como alguno de estos. Entonces, mamá recogió unos cuantos duraznos para que bebé Taco, Chuchu y Chacha los comieran. ¡Mmm! Estos duraznos son deliciosos, bebé Taco. Y mira, aquí en el centro está la semilla del durazno. Una ardilla debió haber dejado caer la semilla que encontró en nuestro jardín después de comer un durazno. semilla. Después, mamá los llevó al campo. Ahí crecían muchos girasoles. Bebé Taco, mira este campo. De aquí es de donde salió tu girasol. Un pájaro debió haber arrancado el girasol que encontraste y lo dejó en nuestro jardín. ¡Girasoles! Finalmente, mamá los llevó a todos a la playa. Los niños notaron que una gaviota volaba sobre ellos. Bebé Taco, observa. La pluma que encontraste es de una gaviota como esta. Debió haberse caído mientras la gaviota volaba sobre nuestro jardín. ¡Pluma! Y mira, de aquí viene tu concha de mar. Debimos haberla traído a casa con la harina que recogimos en nuestros cubos la última vez que estuvimos aquí. ¡Concha de mar! Bebé Taco se alegró mucho de saber de dónde habían salido las cosas que encontró. También se alegró de hacer un picnic en la playa con su familia. Cuando volvieron a casa, Bebé Taco le dio a Chuchu la concha de mar para que la usara como decoración. Le dio a Chacha la roca para su colección de rocas y le dio a mamá el girasol para que lo usara en el cabello. Después, Bebé Taco colocó la pluma en su sombrero. ¡Cucucucu! Finalmente, todos se reunieron y plantaron la semilla en el jardín. ¡Hurra! 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 ¡Hurra!